¡Aquí, allá, ayer y ayer! Buenas tardes, ciudadanos de Departidio y sus comunidades. Bienvenidos. Y antes que nada, les doy las gracias por estar aquí y brindándonos un poco de su tiempo para escuchar el proyecto de Morena. Bueno, ya comenzó la cuenta regresiva, donde los habitantes de Departidio y sus comunidades tomarán la decisión más importante que beneficiará a nuestros municipios. Yo, Anayelio Arrozco Vázquez, de la mano de mi equipo de trabajo y juntos a todos ustedes, lograremos ese cambio que Departidio tanto necesita. ofreciendo a la transparencia, construir confianza y lograr una transformación social por medio de una sociedad segura, donde se logre adquirir servicios eficientes y eficaces, como asesoramiento de medicamentos en las unidades de salud y capacitar al personal para lograr un trato justo y respetuoso. Adquirir ambulancias y patrullas, así como tocando capacitación al personal de seguridad pública y servidores públicos, fomentar programas de salud, educación, cultura, deporte, vivienda y campo, así como a madres solteras, tercera edad y rescatar las tradiciones originales que se han visto rurales hasta el día de hoy. Sin embargo, hoy estamos retomando la importancia que se les debe de dar buscando estrategias mediante el uso de la tecnología, considerando que las necesidades del municipio y sus localidades cambien al transcurso del tiempo, fomentar el comercio local por medio del diálogo con los comerciantes para ofrecerles estrategias favorables en la venta de sus productos, ya que el comercio interno es la fase fundamental para el desarrollo del municipio. Habitantes de Parcimiense, recordemos que los servidores públicos están para dar servicio de ganar a los ciudadanos, están para servir al pueblo, no para que el pueblo les sirva. Por ello es importante analizar y reflexionar a quién le darán su voto. Cada paso que damos es un beneficio para nuestros hijos. Las decisiones que tomamos ahora se verán reflejadas en nuestras generaciones del futuro. Algunas personas sueñan con el triunfo y el poder, mientras que Morena y su equipo se despiertan día a día, trabajando lo necesario para lograrlo. Recuerden que toda gran lucha empieza por un primer paso. El cambio está en tus manos. Juntos haremos historia.